Bueno, la verdad que estamos muy contentos, el balance es muy positivo. Hemos tenido en todo lo que ha sido la temporada de invierno una ocupación promedio de 82.9, lo cual el resultado es muy positivo, no sólo para la gente que tiene hoteles en la ciudad, sino por el derrame que produce el turismo, el tema del gasto en gastronomía, alquiler de vehículos, contrataciones en agencias, guiados turísticos, el impacto que genera en general en el comercio. Y hemos logrado también sostener un nivel de 2.8 de pernote, es decir, que la estadía promedio de quien elige San Salvador y Jujuy está cada vez más cerca de llegar a la tercera noche de alojamiento, con lo cual cuando lo comparamos con años anteriores, estamos más cerca de duplicar lo que históricamente los que elegían y cuántos se quedaban en San Salvador. Así que desde ese punto de vista es muy positivo, pero también muy positivo porque el paseo de invierno en el Centro Cultural Manuel Belgrano funcionó muy bien, la gente que allí colocó están en un trabajo coordinado de los equipos de planificación, de turismo, cultura, ha sido muy bueno, han tenido muy buenos resultados para ello, han podido vender el turismo, la gente también de la ciudad y de la provincia lo eligió como paseo. Y después hemos tenido otras actividades que se pueden ahondar un poco más, pero son más de cartelera artística de vacaciones de invierno que también han sido muy satisfactorias. Bueno, eso sí, eso ha sido una novedad que en el marco del paseo de invierno se hicieron experiencias, entonces se elegían temáticas que tienen que ver con nuestra cultura, experiencia Pachamama, experiencia Carnaval, experiencia Bailecito, y todo eso se fue transmitiendo desde un escenario en el paseo de invierno, ahí en el Centro Cultural, en el cual tanto los turistas como la gente de Jujuy que se llegaban a disfrutar ese paseo, podían vivir esa experiencia, interactuar, bailar, hubo una tarde de coctelería jujeña, una tarde con la ganadora del concurso de la empanada, entonces la gente era un ámbito participativo, lúdico, y también de vivir una experiencia que iba de la mano, la expresión cultural de lo que tiene para ofrecer Jujuy y particularmente San Salvador, que los ponía a los turistas también ahí en contacto con nuestra cultura de manera directa, así que para nosotros ha sido muy satisfactorio y por las expresiones que hemos recabado del sector privado y de los emprendedores, también están muy conformes. Gracias.